Si ya no me quieres, si ya no me amas, date media vuelta y no vuelvas más No quiero que mires lo que estoy sufriendo y de pura lástima te quieras quedar Y no me jures que estás mintiendo, es preferible decir adiós Me da tristeza que estés fingiendo, que seas tan bella y sin corazón, sin corazón ¡Qué ricura! ¡Y sabrosura! Vuela mariposa, tú eres mentirosa, no te mortifiques si me muero sin tu amor Vuela mariposa, tú eres vanidosa, vuela mucho antes que me pintes tu traición Si ya no me quieres, si ya no me amas, date media vuelta y no vuelvas más No quiero que mires lo que estoy sufriendo y de pura lástima te quieras quedar Y no me jures que estás mintiendo, es preferible decir adiós Me da tristeza que estés fingiendo, que seas tan bella y sin corazón, sin corazón Vuela mariposa, tú eres mentirosa, no te mortifiques si me muero sin tu amor Vuela mariposa, tú eres vanidosa, vuela mucho antes que me pintes tu traición Para los unideros de México Y la unión americana Mariposa, mentirosa Con el rosé de tus labios me has dejado sin razón Mariposa, vanidosa Y aunque no quiera aceptarlo Me has partido hoy corazón Y el clarinete de oro Juan Carlos López Dale, dale Música 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 Gracias por ver el video